¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy. Bienvenidos al cringe para normal en Italia, ¿eh? Ya cuando hable otro idioma. Tal vez hable en otro idioma. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video muy interesante. Por ahí si me siguen en Instagram o en TikTok vieron un spoiler. Bueno, sobre todo en TikTok vieron un gran spoiler. Si solo me siguen en Instagram vieron un pequeño spoiler sobre lo que iba a ser este video. Pero básicamente hoy vamos a estar probando cosas raras que veo en internet una vez más. Si tienen más cosas de este estilo que ustedes quieren que pruebe, por favor, díganmelas para yo poderlas adquirir y ponerlas a prueba en un video y pues ver de qué se trata. Si es bueno, si es malo, a ver, bla, bla, bla. O sea, ustedes me pueden decir ahí, oye, yo he visto que esto es lo otro, bla, bla, bla. Todo se puede conseguir. Así que ustedes díganme. Así de que quiero que pruebes esto o quiero que pruebes lo otro. Pues les digo así como objetos raros, ¿no? El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba unas cosillas que me llegaron por aquí. Las pedí por internet y llegaron hace unos días. Así que hoy se las voy a estar enseñando. Y pues bueno, estoy un poco nerviosa, la verdad. Siempre probar como estas cosas que tienen que ver con algo, con poderes extra naturales o sobrenaturales. Pues está diferente. Así que vamos a probarlas de nuevo. Pero bueno, antes de comenzar recuerden seguirme con mis redes. Aquí van a estar apareciendo. Y recuerden que hoy nos suscribimos con el codito para que pues ya seamos 900 mil aquí en YouTube. 900 mil fantasmitas. Y acuérdense que durante este video tienen que tener el ojo atento porque aparece en un milisegundo una foto sin contexto mía. Siempre va a ser mía y si no es mía les voy a decir antes. Y quien logre captarla, tomarle un screenshot, me lo manda a Instagram. Y las primeras 20 personas que me lo manden les mando un saludo por audio, ¿ok? Ahora sí, pues ¿qué les parece si comenzamos ya? Estoy nerviosita, pero creo que les va a gustar mucho esta como sección. Vamos ya adelante con este video. Ok, fantasmitas, pues miren, les digo, compré esta cosa. Y pues bueno, les voy a ser sincera, los vi en TikTok, o sea, y me llamaron la atención. Porque hay comentarios muy contrarios unos de los otros, tanto de los buenos como de los malos, sobre estas cosas y por eso fue que yo dije, ok, los voy a comprar y pues yo me haré mi propia opinión, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba estas pequeñas cositas, estas muñequitas. Estas son llamadas muñequitas quitapenas o worritos que le llaman, pero bueno, como son más de Latinoamérica, pues son muñequitas quitapenas, ahorita vamos a leer lo que dice ahí. No sé por qué, yo solo había comprado una y me llegaron dos, son diferentes, se supone que el vestuario dice cosas diferentes. Ahorita las vamos a estar sacando de la bolsita. Pero bueno, básicamente, bueno, primero vamos a sacarlas para que las vean ustedes de cerca. Vamos a leer el papelito que trae aquí, que es la descripción de las muñequitas. Estas ustedes las pueden comprar por Amazon Mercado Libre o lo que sea, pero pues están como 30 veces más caras que si ustedes las ven en alguna tiendita local o en los aeropuertos. Creo que también me dijeron que las podían conseguir o... Pues no sé, así como en los pueblitos mágicos si estás en México o no sé. Así que aquí ustedes la ven de cerca, aquí. Veanle los ojitos así como cerrados, tiene la boquita. Ah no, sí tiene, aquí están sus manitas, miren. Aquí tiene esta cosita. Y pues bueno, está como tejidita más bien. ¿Y por qué está dormida? Bueno, saco el papelito para leer lo que dice y ahorita les cuento y les digo las opiniones que yo vi. Aquí dice, muñeca, quita, pena, son de origen maya. Por eso les digo que las pueden encontrar así como que en destinos turísticos es donde ustedes las pueden encontrar. Ok, dice, origen maya, según la tradición de la cultura maya, Cuando los niños o adultos tienen pesadillas o problemas por la noche, antes de irse a dormir se los cuentan a los muñequitos y luego los colocan debajo de la almohada. Al amanecer todos los problemas desaparecen. Ok, y este dice pues exactamente lo mismo. Ok, entonces les digo, según la leyenda, tú tienes este muñequito que pues los ojos los tienes cerrados porque pues literalmente los usas cuando estás dormido. Entonces si tú tienes algún problema o algo así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo le voy a decir, oye, ya no quiero soñar con que me persigue la monja, ¿no? O me da miedo soñar que estoy en los backrooms o algo así. Se lo cuento y le digo, quiero ser feliz y le doy un besito. Entonces lo pongo abajo de mi almohada, me duermo y al día siguiente se supone, bueno, más bien, se supone que la muñeca trabaja mientras tú estás dormido y te ayuda a solucionar eso. Pero eso es mi pena, ¿verdad? O sea, pero puede ser otra de que, ah, no sé, quiero olvidar a mi ex o quiero que mi hermano se deje de comer mi comida o algo por el estilo. Y se supone que las muñequitas mientras tú estás dormido trabajan por ti y te ayudan pues a quitarte tu pena. Así tal cual, pues porque es una muñequita que quita penas. Ahora, esta les digo, es como de tradición maya y así. Lo que yo estaba leyendo, y aquí les voy a poner algunos, por si no me acuerdo de varios, porque aquí no tengo a la mano esos datos. Pero bueno, en el video de TikTok que yo vi, ahí decían unos que sí, que muy bonitas, que la verdad sí habían ayudado, no sé qué, pero que decidieron dejar de usarlas porque las muñequitas se movían. O sea, por ejemplo, de estar abajo de tu almohada, aparecían en el buro o abajo de tu cama o algo por el estilo y que eso ya no les gustaba. Que por eso. Otras personas decían que, pues, o sea, a pesar de que están más pensadas en que sea como espiritual, más bien, pues que, ya saben, ¿no? De que yo las compro, pero a mi mamá a lo mejor no le gustaba, ¿no? O sea, una persona que las probó, su abuela le dijo, no, ¿sabes qué? Es que esto no es natural, no es normal que, pues, un muñequito así, pues, esté cargado de esa energía y, pues, no saben ni qué es, entonces, pues, mejor bótalo y bla, bla, bla. O sea, esos eran como que los comentarios que yo escuchaba, no así tal cual de que era brujería, pero, pues, sí que no era natural que este muñequito tuviera, pues, ese tipo como de características así por no más. Entonces, pues, bueno, dije, obviamente, pues, les digo, yo nada más compré una, pero lo que no entendí es si ya que me quitó la pena, ya no puede quitar otra, o la tengo que tirar, o la tengo que enterrar, o simplemente guardarlas. Yo, cuando le comenté a varios de mis amigos así de que, ay, yo no me compré esto para probarlos, me dijeron de que, ay, yo tengo un montón de esos, o sea, luego venden de que unas bolsas de que por 10 pesos 20 muñequitos de estos, porque, pues, sí están muy, muy chiquitos, o sea, venlo al lado de mi dedo. Bueno, pues, así se ve, ¿verdad? Están muy, 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 muy pequeños. Entonces, pues, los vamos a estar poniendo a prueba. Díganme en los comentarios si a este punto ustedes ya los habían visto, ya los habían probado, les han funcionado. Les digo, muchos dicen que no, muchos que sí, pero que hasta se mueven, y otros, pues, que sí, que sí les quitaron la pena. Que, por ejemplo, si tenían dolores de cabeza, les decían, oye, este, ¿me puedes quitar el dolor de cabeza? Y pues, lo ponían abajo de la almohada, y pues que sí. Está haciendo como revuelo últimamente, porque, les digo, porque esos videos que yo vi en TikTok, pues, muchas más personas los vieron y, pues, los están comprando. Les digo, estos yo los conseguí por un precio mucho más caro en internet que por si los hubieran encontrado en un pueblito mágico o así, pero, pues, yo no viajo, ¿verdad? Entonces, pues, no. Entonces, pues, bueno, ya que les expliqué qué es esto y, básicamente, que vamos a estar probándolo y demás, pues, vamos a ver si es cierto, si no se mueven y bla, 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 bla. Y, pues, los siguientes clips que van a ver en este video, pues, va a ser, pues, yo poniéndolos y diciéndoles, ay, me acabo de levantar y bla, bla, bla. Así que, por si no me despido, ya saben por qué los siguientes clips van. Esto solo era como la explicación. Y, pues, entonces, María José del futuro, adelante. Espero que tengan mucha suerte, que no se muevan, etcétera, etcétera. Así que, pues, María José de la noche, adelante. Hello, fantasmitas. Ya es como la una de la mañana. Aquí tengo mi muñequita. Aquí sí se ve bien. Esta es mi almohada, entonces ya estoy aquí. Ya le hice mi petición. Lo que le pedí yo hoy fue poder dormir bien, ¿ok? No les enseño mi cara porque, pues, ya me lavé la cara y todo eso y, pues, ya saben. Pero, bueno, les digo, básicamente lo que le pedí fue, pues, que me ayudara con mi insomnio porque, pues, no he podido dormir bien. De hecho, ayer me aventé, pues, una noche bastante larga. Y, pues, que me ayude como a conciliar el sueño, tener sueños profundos, etcétera, etcétera. Recuerden que le tienen que dar un besito y decirle que quiero ser feliz. Así que, quiero ser feliz. Así que, ahí está. No sé si dándole el beso y eso es como, dice, que se carga de energía. Entonces, aquí le voy a poner. Aquí está mi almohada. Y, pues, a ver qué tal me va la noche. Nos vemos en la mañana. Hola, fantasmitas. Buenos días. Son como las 10, creo, de la mañana. Les tengo que decir que durmí muy bien. O sea, me quedé dormida enseguida. No desperté en toda la noche. Vamos a ver a mi gatita mientras les cuento. No desperté en toda la noche. Y, pues, dormí bien. Me siento bastante descansada. Será coincidencia o será por la muñeca quita penas. Que fue lo que le pedí, que me quita la pena. Nada más me levanté a dejarlos entrar porque mis gatos duermen afuera del cuarto. Si no, no puedo dormir jamás. Ahí está el gordo. Así que, pues, la hora de la verdad llegó. Esta es mi almohada. Ok. O sea, ahí es. Ay, yo duermo. Acá está. Bueno, estaba como ahí metidilla. Igual la pude haber metido como que yo. Ya saben de que si hice así con las manos abajo de la almohada o algo. Pues la pude haber metido yo hasta acá. Aunque sí estaba un poco lejos. Pero, pues, no mucho. Ay, no sé, la verdad. Voy a hacer... O sea, voy a terminar este video aquí. ¿Ok? Porque justamente, o sea, cuando ustedes lo están viendo es el mismo día que yo lo acabé de grabar. Entonces voy a dejar este video aquí para alcanzar a editar y eso. Voy a hacer una segunda prueba. Pues con la otra muñequita. Les digo, según eso, si te cumple lo que le pediste. Pues las tienes que, no sé, enterrar o guardar o no sé. Entonces voy a intentar con la otra muñequita a decirle otra cosa. Y, pues, cualquier resultado, pues, se los cuento por Instagram. En caso de que tengan más dudas, que quieran que pruebe otra cosa. Pues díganme en los comentarios y también lo pongo a prueba para ver qué tal. Pero, pues, por lo menos con esto sencillo que fue que me quitara el insomnio. La verdad es que, pues, sí dormí bastante bien. Así que, pues, ¿ustedes qué opinan? Aquí están los bebés. Entonces, qué bonitos. Primero se quieren 10 segundos y luego se pelean por 2 horas. Pero bueno, fantomitas. Entonces aquí voy a dejar este video. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Manténganse pendientes. Les digo, voy a hacer una segunda noche probando los muñequitos. Por Instagram. Así que, pues, a ver. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!